Música Cuatro masacres en tres días vieron el resultado de 16 niños muertos menores de 12 años. Por eso, en su sección Pulso Universitario, hablamos con los jóvenes y les preguntamos qué opinan ellos de estas muertes y qué creen que debe ser el actuar de las autoridades del gobierno para mejorar esta situación. Veamos su respuesta. Música Sí, es así por la inseguridad que hay en este país, creo, que está mal, hay que arreglar esto. Bueno, eso es parte del gobierno, no tiene la capacidad para controlar tanta población, por los policías, no sé, falta de inversión, quieren invertir en prisión, en vez de construir escuelas para mejorar, dar educación. Terrible, terrible. El presidente tiene que tomar cartas en el asunto. La verdad lo encuentro muy mal porque deberían de reflexionar las personas porque creo que los niños son el futuro de Honduras, la verdad, igual como nosotros, entonces lo encuentro muy malo. O sea, que prácticamente Juan Orlando se ponga vivo en ese aspecto porque si prometió seguridad y todo eso debería de cumplir. La verdad, todo el mundo está así como que, wow, y nosotros los jóvenes deberíamos hacer algo, ¿no? Pero ahí estamos luchando, aquí en la universidad también. Pues algo para el pueblo hondureño catastrófico porque eso no se debería dar, pues se da mucha violencia en este tiempo de ahorita y el gobierno tiene que poner mano en esto. Eso se medía en parte a, no sé, crimen organizado, pienso yo. Creo que es intentar dar un mensaje a las autoridades por las capturas que se han dado últimamente. Uy, es un problema bien grave. No, la verdad no lo sabía, pero sí es un problema que no se requiere atención. Pues la verdad yo pienso que el país no tiene la culpa, sino solamente un grupo de personas que a veces intentan intimidar a la población y de esa misma manera, pues nosotros así nos sentimos porque a pesar de que son menores, pues siempre la violencia abunda por todo el país. No, que todo eso está mal. No es correcto, pues. Vamos de mal a emplear. Pues yo lo veo muy mal porque si la policía no encuentra a los responsables, tienen que ponerse las pilas a hacerlo. Y el presidente debería de ser algo al respecto. Pues es lamentable que haya tanta inseguridad en el país y que no se haga nada por controlarlo. Poner más seguridad en las calles, así más protección a la gente. La falta de educación y la miseria, la pobreza. Ellos se deben de basar a eso, a la pobreza que vivimos. No, somos un país tercermundista. No tienen la capacidad para mejorar. Creo que poner más policías en las calles, en las colonias, en las zonas calientes, creo que sería algo. Poner más seguridad en cada colonia, la verdad, que siempre haya una aposta, porque por lo general hay muchas colonias peligrosas aquí en Togucigalpa que han dejado de haber policías por la misma inseguridad. Entonces yo creo que debería haber más policías ahí. Pues mejorar más la comunicación, el gobierno con el pueblo, mejorar, llevarnos mejor, ¿no? Aumentar la policía, el número de integrantes de la policía para poder combatir y así poder erradicar todo esto. Hay que cumplir con los tratados internacionales acerca de los derechos del niño, los convenios que se han firmado, porque no se puede seguir flagelando al futuro y al presente en nuestro país. Pues implementar más supervisión en las colonias calientes. En lugar de irse por sectores, tal vez como, no sé, poco importante, enfocarse en la seguridad y además la educación, porque de esa manera pues se puede evitar que un joven sea maleante después. Pues yo digo que la más educación, más empleos en este país para los jóvenes. Tal vez forzar a la policía a que dé con los culpables. La preocupación de los universitarios es evidente, ya que como ellos, los niños son el futuro del mañana. Por eso, ellos exigen al gobierno más educación y mejores oportunidades de trabajo para el pueblo hondureño. Con esto los espera en su sección Pulso Universitario.